El municipio de Avellaneda y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales firmaron un convenio para fomentar la actividad y abrir nuevas salas de proyección. La rúbrica de este convenio significa la ratificación de un trabajo en conjunto que venimos haciendo ya con el municipio de Avellaneda, así como con todos los municipios del Gran Buenos Aires y como toda la política federal que estamos llevando adelante. Y tiene la importancia de que Avellaneda es una zona que siempre fue muy activa con la Escuela de Cine de Avellaneda, que es una escuela histórica, con muy buenos lugares para rodajes. O sea, fue siempre un municipio muy activo relacionado con lo audiovisual. Este convenio significa eso, como ratificar un trabajo que se está haciendo en conjunto, significa ratificar un trabajo que ya se hizo de capacitación, trabajos de capacitación que nosotros estamos haciendo, se hicieron en el Centro Cultural de Avellaneda. Y este convenio también de lo que habla es de todo lo que es la difusión del cine nacional en Avellaneda, esto implica, hay dos salas, implica que hay dos salas que serán probablemente espacios inca en Avellaneda, lo que determina también todo un trabajo en conjunto con ellos en relación con el cine y con el audiovisual en general. Avellaneda tiene un instituto de cine y ahora creamos la universidad y vamos a tener la carrera de cine también. Y bueno, trabajamos sobre un espacio inca y sobre la articulación de distintas políticas de desarrollo y de publicación sobre todas las actividades que hace el instituto. Y la verdad que bueno, también con una posibilidad de que Avellaneda pueda desarrollar industrias culturales, industrias que tenga que ver en el cine. Así que esto se trata de intercambiar ayudas, intercambiar ideas y seguir con las políticas públicas que genera el gobierno a través de esta difusión. De siempre el tema del cine es un ítem, es un desarrollo. Nosotros hemos aportado a todos los centros culturales para que tengan sus pantallas, sus proyectores. Y bueno, y hacemos actividades permanentes en conjunto para proyectar cine al aire libre. Así que bueno, el cine es algo que nos junta, que nos une, que nos hace recuperar muchas cosas de la memoria y que nos proyecte hacia el futuro. Nosotros en este momento estamos trabajando intensamente con todo el país. Justo la semana que viene estamos viajando a Salta, estamos viajando a San Juan. Sobre todo con todos los proyectos que nosotros llevamos adelante de producción en el interior de largometrajes y también ahora con todo lo que es documentales. Trabajamos regionalmente, con capacitadores regionalmente. Viajamos mucho nosotros y esto activó las políticas federales de una manera increíble. Con lo cual ganamos todos porque esto nos ha enriquecido enormemente. Ha enriquecido nuestra temática, nuestra diversidad y nuestros contenidos.